Cada cierto tiempo surgen nuevas formas de estafar a las personas a través de mensajes de texto o redes sociales, avisos en los que solicitan información personal para cobrar un premio o haciéndose pasar por alguna entidad fácilmente reconocible. En ese contexto, hace algunos días comenzó a circular un mensaje a través de WhatsApp, en el cual se detallaban ciertos beneficios para quienes reciben pensiones inferiores a 405 mil pesos. La información es escueta en lo que circula por las redes sociales, efectivamente hay información complementaria que falta, y esa información complementaria que falta puede generar en el público objetivo una mala información, me pertenece, no me pertenece, voy o no voy, entonces invitamos a llamarnos al call center, visitar nuestras redes sociales, visitar nuestra página web para que la información sea verídica y oficial, que son nuestros canales oficiales de transmisión de información. Por lo mismo el Instituto de Previsión Social, IPS, dejó un aviso en su página web en el cual desmienten tal mensaje, indicando que dicha información es incompleta e inexacta. Lamentamos como institución de que esté circulando una información que no es verídica y que falta, sobre todo contundente información al mensaje que desde ahí se emite. Llamamos a la comunidad efectivamente a informarse de buena manera, y para nosotros es fundamental que puedan asistir a nuestras sucursales de Chile Atiende, llamar a nuestro call center al número 101, visitar las redes sociales, efectivamente para interiorizarse de buena forma sobre el pago de las pensiones, y efectivamente esta bonificación que circula erróneamente vía las redes sociales. Cabe señalar que en la misma página se detallan todos los beneficios a los cuales pueden acceder las personas cumpliendo una serie de requisitos específicos, algunos de ellos son subsidios, bonos, asignaciones, aguinaldos, entre otros.